Mónica, negaron petición de ciudadano. Desde notaría enviaron registro de nacimiento en dos partes y por eso lo negaron. ¿Puedo apelar con un nuevo registro? Bueno, lo primero que haría Mónica es, no sé en qué país ocurrió esto, pero es conseguir un abogado, si necesitan ir a un tribunal y conseguir algo que se dice asentar, que esté asentado en los récordes como una corrección de sus récordes de nacimiento. Porque el consulado, acuérdese, es mano derecha de inmigración en Estados Unidos y ellos en el país donde nació la persona que quiere emigrar, pues pueden checar fácilmente en los registros civiles para ver si esa acta es correcta, es un acta bajo la mesa que usted pagó para que la arreglaran, pero no está asentada. Entonces, es muy importante hacer esa corrección. Si ya la tienen, bueno, se puede, no sé si se puede apelar porque no veo la negativa. A veces hay una negativa del consul y el consul le dice, cerrada la petición y hay que empezar de nuevo. A veces es una negativa de inmigración, de UCI, donde le dicen tiene 33 días para apelar o enviar más evidencias. Entonces, depende de qué negativa recibió, de quién, cuánto tiempo le dieron, si todavía es tiempo y si no, hay que empezar. Todo de nuevo, pero no empecemos de nuevo con las actas irregulares, no vamos a tener el mismo problema. Corregir el problema primero y ya teniendo las actas corregidas, empezamos de nuevo.